Presentado por GNP De mariachi favorita Yo creo que Cielito Lino Ay, 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 ay Canta y no llores Platillo mexicano favorito Del pozole Delicioso, amigo Roja Porque Pienso que es un poquito más picocita Que la verde ¿Qué es el nombre de un mexicano o mexicana que es? Algún mexicano o una mexicana que admire Este Déjame piensa esa, ¿no? Ahorita te la contesto Esta historia continuará Este Para mí la de Guadalajara de Vicente Fernández Y arriba en la Chivas ¿Película mexicana favorita? ¿Película mexicana favorita? Hay muchas, pero casi siempre Las de Pedro Infante o las de Cantinflas ¿Película mexicana favorita? Pues viva México Yo creo que esa es la que nos La que nos Caracteriza y que Que en muchos Mundiales, en el caso del fútbol Siempre se Se dice ¡Viva México! Pues es muy tradicional El ir de esa pata, ¿no? Con los bigotes Y con el Donde ponían las balas Y todo ese show Yo creo que Pues la independencia La independencia de México Es algo que se logró Hace muchos años Pero gracias a ellos Somos un país libre Y en lo personal Me siento orgulloso De haber quedado con Chivas Porque es un equipo De 100% mexicanos Y que representa mucho Pues yo creo que la comida Los antojitos mexicanos Es algo muy tradicional De nuestra tierra Y que vayas a donde vayas Siempre extrañas Ese sazón de este país Anteriormente Déjame piensa esa, ¿no? Ahorita te la contesto Pues yo creo que Canelo Álvarez Es un deportista Que ha dejado el nombre De México muy en alto Que no solamente Se ha dedicado Al boxeo Sino ayudar a la gente Y eso es un gesto Muy bonito De su parte Y por ese tipo de cosas Es de admirar Y lo admiro bastante Entonces, es un poco más